Tu verdad Lo que prometiste no vi suceder Tu amor me asombra, asombra Grandes son tus obras, grande es tu poder Y eso me asombra, asombra Admirarte a ti, lo que has hecho en mi Veo que en ti, lo imposible, posible es decir Libre yo soy a mí, creo que en ti, lo imposible, posible es Lo imposible, posible es Tengo fe, seguridad en las cosas que aún vendrán Todo puedes hacer, lo creeré Porque siempre obrando estás Lo que prometiste no vi suceder Tu amor me asombra, asombra, asombra Grandes son tus obras, grande es tu poder Eso me asombra, asombra, asombra Al mirarte a ti, lo que has hecho en mi Veo que en ti, lo imposible, posible es Les sigues Yo creo en mi arbitrario Se lo snug compartilckee, yo creo en ti Lo perfecto, como siempre es Oh, en ti Posible es No hay montaña que no moverás No hay valle donde tú no me sostendrás Mi mundo brilla de esta verdad Imposible hoy, posible es No hay montaña que no moverás No me sostendrás No me sostendrás Mi mundo brilla de esta verdad Imposible hoy, posible es No hay montaña que no moverás Lo que has hecho a mí Lo que es en ti Lo imposible, imposible es No hay montaña que no moverás Lo imposible, imposible es Lo imposible, imposible es Yo veo en ti, yo veo en ti Lo imposible, imposible es Lo imposible, imposible es